¿Ya estamos sueltos? Ya. Nada más me falta este... Me falta el remolque. Como tiene alfombrita, hace como una fricción. Y hasta que se moja ya se empieza a soltar. ¿Directo al punto o qué? Sí, directo. No se nos vaya este cable. Ayer ahí estaba una golona, le estaba platicando. Muerta, wey. Chingona. Y dije, ¿por qué se murió? Me acerqué en el anzuelo y agarré en un palito, de los que se quedan así. Se agarró, se empaló, se tronó. Se tronó y se quedó, wey. Yo creo que era la tuya. No, era de ayer. Se quedó un gran pierdo. No se te quedó de hambre, lo estábamos. No se te quedó de hambre. Y ahí el Francisco ya lo sacó de la gente. Sí, ya, ya. Ya le dije que ya le meto dinero a la cuchura. Sí, no mames. Yo le facilito las cosas porque es de la mía, wey. Pero, honestamente, ese wey le coge todo, wey. ¿Y si va a cobrar para botar? Supondría que ese es, wey. Ese barquito, wey, para agarrar la pedaza de los caminos. Sí, wey. Y sí que la gana, wey. Se lo llevan y, wey, le pegan todo. No digan eso, wey. No digan eso, no digan eso, no digan eso. … ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! La Vida Número 6 La Vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video